Bueno, como lo hice públicamente el día sábado, adelante de la asamblea que se llevó a efecto, hice mi renuncia pública, prácticamente para conocimiento también de todas las autoridades, de los compañeros asambleístas, en la cual dije que si el pueblo ha decidido que yo sea uno de los representantes dentro del directorio, estaré ahí con ellos trabajando, sin importarme ningún cargo político, ni nada de él. Está plasmado ya mi renuncia, en esta mañana he recibido la notificación respectiva, de que ya se son las funciones como teniente político de la parroquia de Timbara y me dedico de lleno a lo que es la organización de la Federación Suárez de Sánchez.